todos nos dicen que ha llegado la época digital tenemos miles de fotografías en nuestros smartphones y cámaras digitales pero no hay nada mejor que poder tener nuestros recuerdos en papel y eso es lo que nos ofrece la kodak foto printer doc con una espectacular calidad de impresión que sólo kodak nos puede dar y que nos ofrece fotografías que van a durar más de 10 años con su excelente calidad obtienes una impresora con múltiples opciones de conexión a través de usb pit bridge y también con un sistema muy sencillo de carga en este caso de imágenes como podemos utilizarla muy sencillo simplemente la conectamos a nuestro smartphone ya sea android o ios descargamos la aplicación gratuita y podemos imprimir de manera inmediata por supuesto tenemos los adaptadores para poder conectar ambos dispositivos y el dispositivo se cargará mientras está en la impresora como es el proceso muy sencillo simplemente descargamos la aplicación gratuita desde la app store correspondiente seleccionamos la o las imágenes que queremos imprimir y el proceso y la magia comienza la impresora va a pasar por diferentes capas de color y algo muy importante y exclusivo de esta impresora en la última capa va a agregar un recubrimiento que es lo que nos permite que nuestras imágenes continúen con toda su calidad por muchos años esta es la impresora ideal si buscas plasmar en papel por mucho tiempo todas tus mejores fotografías y tus grandes recuerdos por supuesto esta es una impresora que cuenta con gran cantidad de accesorios podemos encontrar packs de fotografías de 40 80 y 120 fotos que puedes comprarlas directamente en www.tugadget.cl no esperes más y ven por tu kodak printer doc es una impresora que la verdad no te va a defraudar por una gran calidad de impresión y por supuesto con el respaldo que kodak puede dar así que les invitamos a que visiten www.tugadget.cl y ahí podrán encontrar toda la gama de impresoras kodak que tenemos disponibles además de todos sus accesorios y papeles que pueden encontrar espero que les haya gustado y visiten www.tugadget.cl